Guardaré tu risa que dejó que vio mi techo Guardaré tu llanto que olvidarás en mis manos Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías hasta que vuelvas Amor, hasta que vuelvas Te tengo el tiempo que nadie me pise tu recuerdo Hasta que vuelvas junto a mis ojos y tantos sueños Te esperaré Hasta que vuelvas Te tengo el tiempo que nadie me pise tu recuerdo Hasta que vuelvas junto a mis ojos y tantos sueños Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Gracias No me lo cansa Wow Hace mucho tiempo me han tenido la oportunidad de cantar aquí en esta ciudad Y estoy muy feliz Quiero saludar también esta noche nos acompaña Un gran compañero, un gran artista Un amigo Y es tremendamente talentoso Y es tremendamente talentoso ¡Bravo! ¡Bravo!